Hola mis queridos amigos, yo soy Karina y estás en tu canal de Rechupete. Hoy te traigo una deliciosa y exótica receta de pie de mango verde con manzana. Además, la pasta que te enseñaré a hacer es la pasta quebrada que le va perfecto a esta combinación. Así que pongámonos en acción. Para la receta utilizaremos azúcar blanco, manzana en trozos, un cazo, azúcar morena diluida en 50 ml de agua, canela, agua, mango verde, jengibre, nuez moscada y maicena. El primer paso será deshacer la maicena con el agua. Utilizaremos unas varillas manuales. Y es importante que el agua esté fría, de esta forma la maicena no formará grumos. Una vez terminamos, la reservamos y ahora vamos a colocar en el cazo toda la manzana en trozos. Continuaremos agregando toda el azúcar. Y seguimos a continuación agregando el mango verde. El mango verde puede ser congelado, que es mi caso, y si no también lo puedes poner fresco. Ahora agregaremos toda la canela, la nuez moscada y el jengibre en polvo. Continuamos con la maicena ya diluida. Y finalizamos agregando el azúcar también ya diluida. Ahora lo llevaremos a fuego por 45 minutos a fuego muy suave. Para la pasta quebrada vamos a utilizar 3 huevos y una yema, harina común, mantequilla, azúcar, levadura química o royal. El primer paso es agregar la mantequilla dentro del bol de la batidora. Vamos a agregarla toda. Limpiamos muy bien nuestro cuenco, que no quede mantequilla. Ahora vamos a continuar agregando toda el azúcar. Y le pondremos la paleta para comenzar a batir. Bien, cerramos y vamos a iniciar con velocidad baja. Luego vamos a aumentar la velocidad. Al pasar unos segundos de estarse batiendo, vamos a apagar y vamos a remover toda la mantequilla de la pared del bol. Volveremos a batir a velocidad alta. Y vamos a iniciar a colocarle o agregarle los huevos poco a poco. Terminamos de agregar los huevos y seguimos batiendo a velocidad alta. Apagaremos nuevamente para poder remover toda la mezcla de la pared del bol. Volvemos a batir a velocidad alta. Después de 4 minutos de haber batido esta mezcla, vamos a apagar y ahora vamos a volver a remover la mezcla. Y vamos a agregar los ingredientes secos como la levadura y la harina. Vamos a tamizar o a cernirla toda. Y ahora vamos a volver a batir a velocidad suave por unos minutos y luego vamos a subir la velocidad. Después de haber batido por un minuto, así es como nos debe de quedar la mezcla. Ya hemos sacado la mezcla de nuestro bol y ahora la vamos a envolver en papel adherente. Y la vamos a reservar en el frigorífico por una hora. Ya tenemos el relleno de manzana con mango. Nuestra pasta quebrada. Y vamos a utilizar harina extra para estirar. Utilizaremos unos moldes de diámetro de 20 centímetros y un alto de 4 centímetros. Un mazo o rodillo. Unas tijeras. Un cortador. Y una raspa. Vamos quitando el plástico adherente. Partiremos un trozo. Y la otra parte la vamos a reservar y la vamos a dejar tapada. Agregamos un poco de harina en la mesa para poder estirar la masa. Le ponemos un poco de harina también en el rodillo. Y estiramos poco a poco, suavemente. Una de las características de esta pasta es que es muy pegajosa y quebradiza. Así que cuando la coloques en el molde, hazlo con mucha paciencia. Y si se rompe, no importa. Porque muchas personas la van colocando por trozos. Y como se hornea, toda la pasta se va uniendo. O sea que no tiene que ser perfecto. Esta masa debe de estirarse cuando está bastante fría. Y no debe manipularse mucho con las manos. Así que lo hacemos de forma rápida. La colocamos en el molde. Y mirad, a mi se me ha roto. Pero no pasa nada porque luego esto lo arreglamos. Y luego la masa se une perfectamente bien. ¿Veis? Lo cortamos. Ya puede ser con la tijera o la raspa. Una vez terminamos de colocar la pasta en los moldes, vamos a pincharla con un tenedor. Haciéndole pequeños orificios. Esto va a permitir que la masa no se hinche y que la cocción sea uniforme. Agregaremos el relleno de manzana con mango. Y no es necesario rellenarlo hasta arriba. Bien, hemos terminado de tapar nuestro spice. Y con un huevo entero lo vamos a batir y con la ayuda de una brocha lo vamos a pintar. Esto le dará un aspecto brillante o más doradito. Hornearemos a 200 grados por 30 minutos con calor arriba y abajo. Bueno amigos, hemos terminado ya con este delicioso postre. Mira que pinta la que tiene. Así que te invito a que lo hagas en casa. Pero también quiero invitarte a tu próximo vídeo. No te lo puedes perder. Si te gusta mi canal y mis recetas, también te invito a que te suscribas. Y te invito a que le des a la campanita de notificación. Así no te perderás ninguna de mis recetas. Así que te veo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.